El sábado pasado jugamos al fútbol, ganamos 3 a 2. Le eché un centro a un amigo mío que se llama Fabricio, le pegó un bombazo al ángulo. Y después Gonzalo Cedrino le metió un centro al Chupa, después el Chupa al Fabricio y el Gonzalo, después el Gonzalo al Chupa y el Chupa lo metió. Porque él iba en todo, cualquiera. Y después el Benja le echó un centro al Gonzalo Cedrino y lo metió. Tres, veníamos perdiendo 2 a 0 y lo dimos vuelta. Me encanta el equipo de River. ¡Gol es River! ¡Gol es River! ¡Gol! Aunque a veces pierden, como esa vez que perdió contra Boca. ¡Gol Boca! Pero a mí me dio igual y seguí siendo de River. Una vez perdimos 6 a 0. O a 1, no me acuerdo. 6 a 1 más o menos. No me acuerdo. Yo juego para los equipos de Ninja River. Aquí tengo un guante arquero. Yo tengo 2 camisas. Una de Boca y una de... Y de... Y de... Y de... Y una de... Y una de... De Boca. ¡De Boca! Y de Boca. Jack, ¿Vale? Sí... Y de Boca. 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 La selección argentina me gusta porque juegan muchos, y no pocos, sino lo importante no es ganar, es divertirse. Están bien como juegan, pero tendrían que agruparse más como un grupo, porque no se entienden a veces cómo jugar. En sí, lo que más me gusta es Di María, Iguair, La Bessi y Macherano. Me encanta cómo defender, aparte yo juego al fútbol de defensores y siempre quiero ser como Macherano. Yo creo que en el Mundial este que perdimos contra México, creo que el mejor que jugó en todo este Mundial fue Di María, porque puso todo su esfuerzo. Antes no me interesaba tanto el fútbol, me gustaba ver los partidos de mi vida, pero ahora me gusta, me encantó ir y algún día cuando sea grande quiero ser futbolista.